Reyes y señores, señores Y vengan los aplausos Y eso viene como son A donde quiera que me lleve señor 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 Por esa luna Por qué vivir cantando Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré No te agradezco tanto Por esa luna A donde quiera que me lleve señor 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 Yo te agradezco tanto A donde quiera que me lleve señor 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 A donde quiera que me lleve señor